Una buena se une en Zapopan y Guadalajara para atender a personas con el espectro autista. Se abrirá en Zapopan el segundo centro de autismo que atenderá hasta 300 personas. Guadalajara y Zapopan, ciudades hermanas, han emprendido acciones conjuntas para atender personas con trastorno del espectro autista. En Zapopan, para atender personas de todas las edades que viven con este trastorno, se contará con un segundo centro de autismo. La alcaldesa interina de Zapopan nos amplía la información. Que los esfuerzos tienen que ser increíblemente grandes. La gran apuesta que estamos haciendo es ahora con la construcción de nuestro segundo centro de autismo en la colonia Miramar, que por supuesto no va a ser suficiente en capacidad porque es demasiada la demanda que tenemos, pero sí nos va a poder garantizar que podamos duplicar la atención que tenemos actualmente en nuestro centro de autismo. En Guadalajara es política pública la atención a las personas que viven con estos trastornos para lograr incluirlos efectivamente a la sociedad. En Guadalajara, en Zapopan, por supuesto, siempre hemos creído que a medida que nuestras ciudades se vuelvan más inclusivas, respetuosas, justas, estaremos en el camino correcto para fortalecer la paz social. En Guadalajara nos basamos en la visión de construir una cultura de paz, donde la inclusión y el respeto a los derechos de todos y de todas son nuestros pilares fundamentales en todas nuestras políticas públicas. Precisamente en ese contexto se está llevando a cabo el octavo simposio sobre autismo, dislexia y TDAH, organizado por el DIV Zapopan y el DIV Guadalajara, teniendo como sede el Auditorio Pedro Arrupe del ITESO. En este evento, expertos compartirán temáticas relacionadas con estos trastornos a académicos, padres de familia y público en general. Para imagen, Charly Saucedo.